Mañana inicia vacunación en Álvaro Obregón, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Como ya le decía, van a aplicar dosis de AstraZeneca. En Álvaro Obregón habrá cuatro sedes, incluido el Estadio de Ceú y Expo Santa Fe. En Benito Juárez y Cuauhtémoc se habilitarán tres macrounidades en cada una, entre ellas el Pepsi Center, la Alberca Olímpica, la Universidad Lasalle y la Biblioteca Vasconcelos. El viernes iniciarán las alcaldías más pobladas. Ahí recibirán la dosis Sputnik V. Iztapalapa tendrá ocho sedes, como la UAM, la Fe Zaragoza, la Boca 7 y el Palacio de los Deportes. Y la Gustavo Madero, con siete macrounidades, como Deportivo Hermanos Galeana, la Prepa 9 y la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Campus Zacatenco. Recuerde que debe acudir según la fecha de su apellido. Para consultar el día, ya sabe, ingrese en esta dirección, www.vacunacion.cdmx.gov.mx. Y en Puebla, inició la vacunación para adultos mayores en la capital, uno de los municipios con mayores índices de contagios de COVID. Disculpe usted, pese al horario asignado para la aplicación de la vacuna Sinovac, los abuelitos llegaron desde muy temprano a formarse a los tres accesos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El objetivo de esta jornada de vacunación es aplicar más de 76 mil dosis.